¿Qué pasa chavales? Soy el OnlyCat. Hoy traigo un nuevo vídeo de Godrolls. Vamos a hablar del Distant Tumulus. Este sniper de disparo rápido tiene un par de perks bastante curiosos en los que puedes hacer una combinación bastante decente y con los cuales puedes hacer un rápido daño a bosses. Estos perks serían Clone Cartridge, como leñes se pronuncia, porque es un poquito raro, es un perk nuevo que han metido y el todo conocido Firing Line. Firing Line sabéis que si tenéis a dos aliados cerca o más, tenéis un buffo de daño. Esto se puede usar en raids, incluso en strikes, etc. Quizás este sniper no sea el mejor para hacer fases de daño a bosses, pero es curioso que este tipo de sniper tenga este rol. Vamos a ver cómo funciona. Ahora mismo, como podéis ver, ya tengo activado. Aquí a la izquierda podéis ver el Clone Cartridge. Y como podéis ver, tengo 10 balas. Cuando realmente este sniper es un sniper que tiene un magazine de 7. ¿Por qué es esto debido? Pues cuando gastamos nuestro cargador, al lado de recargar, nos pondrá un número random. Y esto es muy interesante, porque a la hora también de llevar un cazador, por ejemplo, con la esquiva, también le podemos sacar partido. Como vais a poder ver ahora, voy a venir aquí, recargo las balas y si hago la esquiva, tengo el Clone Cartridge. Qué complicado de pronunciar, ¿eh? Y tenemos 11 balas. Sigue para hacer fases de daño muy rápidas. Seguramente falle muchos disparos. Pero es que dispara muy, muy, muy rápido. Y lo dicho, si hemos usado un par de balas antes, a la hora de recoger... A la hora de recargar tendremos más balas en el cargador, con lo cual... Un sniper con 10 balas, así, y no se encuentran muy fácilmente. Estoy fallando shots. Pero lo dicho, es un disparo muy rápido. Si no se usan muy bien los snipers, quizás esto sea una buena opción. Y nada chicos, esto es todo por el video de hoy. Y continuamente os traeré más videos. Hasta luego.